Desde 1978 hasta la fecha se han grabado un sinfín de series, películas y cortos del universo Marvel. A principios del 2008 se clasificaron en tres fases y como era de esperarse, los personajes han tenido cambios notables. Y no, no hablo de los cortes de cabello de Capitana Marvel o el cambio de color que ha tenido Black Widow a través de las películas, sino de cambios realmente notorios. Algunos por tecnología y otros simplemente porque el guionista de la película le pareció cool modificarle un poco. Así que saca tus cómics y ponte cómodo, que aquí te los presentaremos el día de hoy. ¿Te acuerdas cuando Hulk solo era un hombre fuerte con pintura verde y una peluca de vagabundo? Oh, bendito bajo presupuesto de la televisión. Y es que en esa época todos los vengadores parecían una copia realizada por China. O dígame, ¿cuántas de las mujeres de hoy en día se enamorarían de este todo? ¿O cuántos estudiantes de preparatoria comenzarían su sueño de estudiar alguna ingeniería para llegar a ser ese hombre de acero? Sí, ok, estamos de acuerdo que en esa época no tenía la tecnología que hoy tenemos. Incluso ahora si vemos un detrás de cámaras, lo único que distinguiríamos es a dos actores llenos de puntos y sensores frente a una pantalla verde. Pero bueno, mejor continuemos con Hulk. Y es que a lo largo de los años, quizás sea el personaje con adecuaciones más evidentes, tanto en las personas que lo interpretaron como en los rasgos físicos del héroe. La altura, la musculatura ha cambiado demasiado. ¿Recuerdas a Hulk del 2003? Este medía como 3 metros. ¿O qué me dices de la última versión que se estrenó? El personaje se adecó físicamente a Mac Ruffalo, el actor que le da vida al hombre verde. No me quiero imaginar qué pasaría si ya no acepta grabar las próximas entregas. Pero ¿sabes qué? Mejor déjame en la caja de comentarios cuál es tu Hulk favorito. Yo me quedo con el de los 70's, aunque pasaba más de 5 horas para pintarlo. Eso sí que es profesionalismo, caray. Hablando de monstruosidades, ¿qué mejor que los 4 fantásticos para ejemplificar? Estos superhéroes han tenido 4 películas y todas han carecido de creatividad. Pero eso sí, han tenido demasiadas adaptaciones. Los cambios se pudieron observar desde la primera cinta que llegó a la pantalla grande, en donde podíamos ver a los superhéroes en un tono más de comedia que de acción. ¿Otra vez? Ese cambio se aprobó por los espectadores, incluso se aceptó que los hermanos Storm no tuvieran demasiado parecido. Si bien Susan era interpretada por Jessica Alba, cuyos rasgos latinos son demasiado notorios, tenía como hermano a un Chris Evans. Obviamente nadie pensaría que son hermanos, pero para el director, lo importante era tener actores de renombre en su elenco. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando en la secuela de la cinta hicieron la peor transformación de todas, en donde cambiaron a un majestuoso, gigantesco y aterrador ente cósmico en una inofensiva neblina. Sí, el clásico gigante devora planetas Galactus, ahora era representado por una nube de smog que destruía los planetas mediante la contaminación. Este cambio no fue aceptado por todos, incluso los fanáticos se quejaron, haciendo que los productores enterraran las siguientes películas planeadas para la franquicia. Pero para todos no fue tan malo, para Chris Evans fue lo mejor que pudo pasar, ya que años más tarde volvería a interpretar a otro superhéroe, el Capitán América. Pero esa es otra historia. Ocho años después, Fox volvió a desenterrar a los superhéroes, pero ahora haciendo los cambios que los fanáticos pedían, bueno, exigían, hicieron una adaptación de la película un poco más oscura, dejando los chistes y colocaron una historia que intentaba sonar hiperrealista, basada en la paleta de colores oscura como la del Caballero de la Noche. Si bien el primer cambio que pudimos observar fue que ahora todos los protagonistas eran jóvenes, la adaptación que sorprendió a muchos fue ver a la antorcha humana interpretada por Michael B. Jordan. Por obvias razones ya no tenía un lazo sanguíneo con la mujer invisible. Esta cinta tuvo demasiados cambios, ya que se basaba en una historia alternativa, haciendo que fuera un caos de película, pero por lo menos no fue tan horrible como su predecesora. Sí, con decirte que ni siquiera se atrevieron a sacarla de lo bizarra que era. Estamos hablando de la película de 1994, en donde los protagonistas eran una mezcla de gracia y temor, demasiado bizarro. Y es que dime, ¿qué sentimientos te provocan ver la siguiente mole? Lo rescatable es que la historia era tal cual los cómics lo planteaban. Lo malo son los efectos y la caracterización de los personajes. Otro personaje que también sufrió cambio racial fue Nick Fury. Si bien para muchos Samuel L. Jackson es el actor perfecto para darle la vida a este personaje, cambiando por completo la percepción que los fanáticos tenían sobre él. Pero hubo alguien antes que también dio mucho de qué hablar. Estamos hablando de nada más y nada menos que David Halsehoff. Él interpretaba a un agente más estereotipado. Algo obvio para esa fecha. En él podemos ver un personaje de más edad que era usado como un comodín para la trama. Para muchos fue un error de adaptación, haciendo que odiaran al personaje. Pero gracias al tiempo, Jackson llevó nuevamente al personaje al lugar que le corresponde. ¿Cuál sería tu reacción a la frase de la tía May es muy sexy? Bueno, creo que dependerá mucho de tu edad. Y es que es uno de los personajes que tuvieron muchos cambios y demasiado radicales. Para mí pareciera que la tía de Parker se está haciendo más joven en cada remake del Hombre Araña. Sí, hemos tenido tres diferentes Spider-Mans. Pero los cambios que impactan son los tres diferentes tías. Pasando desde la dulce ancianita que hace galletas y chocolate caliente. A la tía solterona y amargada para llegar a la MILF que cualquiera quisiera tener. O dime tú, ¿no lo desearías tener como sobrino a Parker? El personaje protagonista que recién se estrenó y que nunca habíamos visto en las series de televisión es sin duda Thanos. A pesar de solo tener pocas apariciones y que para muchos era alguien nuevo. Todos notamos los cambios relevantes en su caracterización. Desde la primera aparición en la escena post crédito de los Vengadores. El titán loco tenía los ojos marcadamente azules y menos arrugas en su barbilla. Incluso si vemos el color, era más rojizo que un morado. Un detalle que pocos pudieron observar fue su mano. Cuando la cámara hace un detalle, vemos que la mano de Thanos es muy delgada y pequeña. Asemejándose demasiado a la de un humano. Esto se debe porque aún no tenían claro la apariencia física del personaje. Ni siquiera quién lo interpretaría. En la primera aparición fue interpretado por Poiter. Pero los directores lo quitaron y le otorgaron un personaje secundario en Civilware. Haciendo que el actor Brody terminara interpretándolo. Al usar los efectos visuales, el personaje se adecua al aspecto del actor. Y fue el primer cambio que observamos. Así como el cambio en su trono. Y ahora sí podíamos observar por completo el personaje. Después, en una segunda aparición, lo vimos con armadura completa como en los cómics. Y en un tono morado. Posteriormente, cuando empezaron las últimas dos cintas. Sin armadura y sin casco. Esto debido a que los directores querían un personaje más humano. Otro gran detalle fue el color del personaje. Tanto en los ojos como en la piel. Ya que se adecuó un poco más rosado. Dejó al icono hasta el final. Y es que fue el primer superhéroe que llegó a las pantallas grandes. Por lo menos en el siglo XXI. Spider-Man es el personaje favorito de Stan Lee. Y de muchos fanáticos. Y también fanáticas. Peter Parker. Pero este superhéroe ha tenido muchos cambios radicales a lo largo de sus películas. Si bien mencionábamos que la tía Mace ha quitado años. También Peter Parker le ha entrado al bisturí. Al principio vimos una versión aceptable de un Tobey Maguire. Tanto que los productores decidieron grabar tres películas más. Incluso ganando un Oscar como mejor de efectos visuales. A lo largo de estas tres cintas vimos cambios en el traje de Spider-Man. Cambios que obviamente venían en las versiones de los cómics. Años después el arte no fue el único que cambió. Ya que el cambio de generación hizo que se decidieran por un actor más joven. El cual llegó a interpretar dos cintas. La segunda carente de entradas. Con los fanáticos exigiendo día a día que el Hombre Araña entrara en el club de los Vengadores. Marvel, Disney y Fox sustituyeron una plática donde los números dejaron mucho que hablar. Haciendo que ambos ganaran y que el Hombre Araña apareciera en las próximas películas de Marvel. Esto significaría un cambio más. Si, un actor nuevo y películas nuevas. Esta última tuvo cambios muy notables. Tamaño, carisma, actitud, arte y concepto de la película se modificaron. Haciendo que sea uno de los hombres arañas favoritos de todos. Bueno, al menos para algunos. Porque otros como yo, tenemos una versión asiática en nuestro top. Y si, muchos años antes se estrenó una cinta del Hombre Araña japonés. En donde no solo tenía superpoderes. Sino también contaba con un robot gigante. En donde él podía tomar el control y combatir a los villanos. Esto fue en 1978. Mira, hasta los ojos de la máscara del Hombre Araña eran rasgados. Pero también tenemos que hablar de la versión gringa del 70. En donde obviamente carecían de tecnología. Pero tenían demasiada creatividad para realizar tomas. Y lograr un verdadero espectáculo visual. Hasta aquí el video de los cambios más notables en los personajes del universo Marvel. No olvides comentarnos que te pareció esta investigación. Recuerda que cada comentario es tomado en cuenta para la mejora del canal. Asimismo, déjame saber cuál cambio te pareció más absurdo o cómico. Y recuerda, nos vemos en un video más tarde.